Nuevos métodos Vivo en una familia de asesinos seriales, psicópatas, como quieres llamarlos, solo son unos locos dementes. En realidad me sorprende que aún celebramos cenas juntos, especialmente cuando la razón es para mostrar cuánto nos amamos. Todo lo que sé es que no pertenezco a esta familia. Oye campeón, si no vas a comer tu cerdo asado pronto, serás cerdo congelado en cualquier momento. Ese es Jeremy Sarston, mi padre. Padre típico, bromas típicas. Toda la familia se rió con él, pero yo no. Siempre intenta parecer perfecto, incluso cuando se ríe. Esa sonrisa perfecta, ese cabello perfecto. Esos ojos azules perfectos. Los usa para atraer a strippers y prostitutas de los clubes nocturnos cada dos semanas. Las llevo al garaje, donde mi madre finge que los atrapa engañándola, antes de que ambos mutilan a las chicas. O espera. Y a los chicos. Hasta la muerte. Al menos es bastante fluido, supongo. Recuento de cuerpos. 23 Oh querido, ¿cómo es que tengo tanta suerte de que seas tan guapo y divertido al mismo tiempo? La mayoría de las veces solo te quedas con uno. Abigail Sarston, mi madre. Le gusta hablar, vestirse, hablar y pensar como si estuvieran los años cincuentas. Está convencida de que su único propósito en esta casa es barrer, limpiar y cocinar. También piensa que son las altacunas. Ocasionalmente se usa a los chicos en la piscina y a los repartidores, y luego los envenena para convertirlos en fertilizante para sus tulipanes. Por eso dejé de hacer pedidos en línea. Recuento de cuerpos. 12 Oye, bobo, ¿cuándo vas a tener tu primer asesinato? Esa molesta y aguda voz, el engendro del diablo, vino de Cassie Sarston, mi hermana. Se cree muy atractiva, siendo coronada reina del baile, influyente con 500.000 seguidores, y la fantasía de todos los adolescentes. Al menos, según el periódico escolar. Ya he tenido cinco novios diferentes, de cinco escuelas diferentes. Por eso se cree tan astuta. Por favor. Recuento de cuerpos. Cinco. Me voy a la cama. Me levanté. Vamos, campeón, no deberías pasar mucho tiempo encerrado en tu dormitorio. Lo siguiente que sabes es que estás creciendo para convertirte en un asesino en serie. Se rieron a carcajadas. Entré a mi habitación y abrí mi computadora. Descubrí que Olivia Trent publicó una foto sobre la positividad del cuerpo. Eso no es bueno. Pensé para mí mismo. Qué bueno que codifique un programa donde puedo crear múltiples cuentas desechables a la vez. Todas desechables e irrastreables. Me pregunto qué debería enviarle esta vez. ¿Atacar su peso de nuevo? ¿O tal vez proceda a meterme con el divorcio en curso de sus padres? Sea lo que sea, será mejor que sea antes de que consiga un terapeuta. Es más difícil con un terapeuta. Empecé a escribir. Oye, cerda. Ponte a dieta antes de que tu padre... Me detuve. No podía concentrarme porque los locos seguían riendo hacia afuera. En serio, por supuesto, no pertenezco a esta familia. Son un montón de aficionados. Jeremías Arston. Recuento de cuerpos. Ciento doce. Ciento doce. Oye. Qu bate.